Bien, vamos a ver ahora el movimiento del charriot, que es muy sencillo. El charriot recordemos que está montado sobre una base giratoria, si nosotros vemos acá tenemos una reglita graduada con ángulos, tenemos una tuerquita, la cual si nosotros aflojamos nos permitirá inclinar el charriot, y veamos que las guías del charriot, estas de acá, están montadas sobre esta base giratoria, entonces cuando nosotros giremos la base giratoria también giran las guías del charriot, al girar las guías del charriot gira lo que le da la dirección de avance al charriot, y al moverse justamente lo que le da la dirección de avance nos permite avanzar con el charriot en diferentes ángulos. Ahora, ¿cómo se mueve el charriot? El charriot está montado sobre las guías, cuando yo muevo el volante agarrado al charriot, propiamente dicho tengo un tornillito, justamente el tornillo está agarrado al volante, o sea que cuando giro el volante giro el tornillo. Comparémoslo con el sistema de acá, del carro transversal. En el carro transversal yo tenía un tornillo que cuando lo giraba empujaba una tuerca agarrada al carro, o sea la tuerca estaba agarrada a la parte móvil y se desplazaba. En el caso del charriot es el mecanismo inverso, o sea, tengo tornillo y tuerca, pero pasa al revés. ¿Por qué? Porque la tuerca está agarrada a las guías, y las guías no se mueven cuando yo muevo el volantito. Lo que se mueve es el charriot. ¿Y qué está agarrado el charriot? El tornillo. Entonces cuando giro el volante, lo que está pasando es que el tornillo empieza a enroscar o desenroscar en la tuerca, y lo que queda fijo es la tuerca y lo que se desplaza es el tornillo agarrado al charriot. En el carro transversal se desplaza la tuerca, en el charriot se desplaza el tornillo.